¡Muy buenas a todos! Ya estaban extrañando este tipo de videos, ¿no? ¿No? Bueno, van a tener que soportarme un poco más porque volvimos con los Hablemos de... En la pestaña comunidad pusimos varios temas para este regreso tras el receso que nos tomamos en el canal por el mes de julio, digamos. Así que les traemos el tema más pedido que fue la entrevista realizada a finales de julio a Takashi Rizuka, quien fue el líder del Sonic Team. Bueno, ahora creo que lo llaman Sonic Studio y la verdad no sé, pero bueno, es el encargado máximo de la franquicia de Sonic the Hedgehog y productor de los juegos, digamos. Pero, ¿de qué se habló en esta entrevista? ¿Hubo cosas interesantes? Pues, digamos que hay bastante material del cual especular y opinar al respecto, ya que se habló de los futuros proyectos de Sonic, que abarcando 2021 y 2022, claro está. Así que, bueno, vamos nomás con el regreso de Hablemos de... Arranquemos por el que está más pronto a estrenarse, Sonic Colors Ultimate, el remaster de Sonic Colors. Takashi mencionó varios puntos que ya todos tenemos más que sabidos, si hay seguido mínimo este remaster desde que se anunció. Que este juego implica una mejora gráfica con respecto al original, que se ha vuelto más accesible y que se concentró más que nada en el Phantom of the Hedgehog, o sea, el nuevo Wisp en el título y que, bueno, debutó en Team Sonic Racing. Vamos por parte. Sí, el juego se ve mucho más bonito, se ha mejorado la tasa de FPS a 60, excepto Nintendo Switch, y le han dado un lavado de cara que se merecía. Digamos que el Colors le hacía bastante falta una nueva versión. En cuanto a hacerlo más accesible, acá sí que tengo algo que criticar. Lo dije en su momento, el Sonic Colors es el juego de Sonic moderno que menos me gusta. Pero, sacando mi opinión personal, lo cierto es que el juego original ya era bastante accesible. Me explico. El Sonic Colors original salió como una pseudo disculpa por la cancelación de Sonic Generation en la consola de Nintendo Wii. Sí, tenía sistema de vidas como es recurriente en los juegos de Sonic, pero estas te las regalaban incluso al destruir la pantalla de resultados, o incluso te llovían del cielo cuando sacabas un rango bastante alto. ¿Esto no se les hace ya ciertamente algo más sencillo al juego? Es más, recuerdo que las críticas de esos días apuntaban que el juego era demasiado sencillo, pero bueno, que iba enfocado al público de Nintendo. O sea, era más family friendly, incluso en la historia se nota bastante. En Ultimate se agregará el tail save, reemplazando las vidas, siendo el pequeño zorro de dos colas quien nos rescatará en las caídas peligrosas. Mientras que al perder, parece que ocurría algo similar a lo de Sonic Forces, o sea, no hay vidas. Te pondrán una pantalla de inténtalo de nuevo y tú aceptas o no. Pero bueno, esto último es especulación mía, la verdad que todavía no se confirmó nada, veremos cómo salga el juego. Luego tenemos el Ten Count Rings, el cual nos dará un escudo de invulnerabilidad por unos breves segundos, o incluso añadiremos la barra de boots si realizamos un homing attack en el tiempo justo. Ojo, me parece bien que el juego lo hagan más accesible, pero se nota a leguas que esto fue hecho para los nuevos fans, o sea, miren el extra de las reservas, pero... ¿Era necesario hacerlo tan accesible un juego de que por sí era bastante sencillo en su versión original? Como dije, el juego original fue hecho para atraer al público a Nintendo, algo que luego se repetiría años después con Sonic Lost World. Solo tengo una pequeña queja, ¿era tan difícil poner este modo accesible como algo optativo y no obligatorio? Pero bueno, estoy contando becerros antes de tener vacas, veremos qué pasa cuando salga el juego. Ahora sí, en cuanto al fantasma HD, Izuka menciona que esto se agregó pensando en los fans que jugaron el original, puesto que se han creado nuevas rutas y lugares secretos en los que podremos acceder únicamente con este Wisp. Eh, sí, por si no fue suficientemente claro, los niveles son prácticamente los mismos que en el original, no más que se agregaron estas rutas nuevas. Pero bueno, veremos qué tanto se aprovecha esto, que no pase como en el Sonic Mania Plus y sus rutas alternas con Mighty Ray, que son prácticamente casi inexistentes. En fin, se agradece el agregado. Ah, sí, por supuesto, también el modo Rival Rush supondrá un desafío para los fans veteranos. Veremos qué tan complicado es. En fin, añadidos extra que por supuesto se agradecen. Uf, este es uno de los títulos que más me llamó en el Sonic Central cuando se anunció. Más que nada por la enorme insentidumbre y el potencial que podría tener este nuevo recopilatorio. En la entrevista, Takashi menciona que tiene las mismas intenciones que con Sonic Colors Ultimate, pero acercando el título, Origen del Erizo Azul, al nuevo público. Reveló algunos datos interesantes. Para empezar, menciona cinco juegos, los cuales podemos confirmar que son los vistos en las imágenes promocionales. Ya saben, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles y Sonic CD. Eh, sí, lo mencioné en el orden que aparece en la imagen promocional. No vengan a hacerme enojar diciendo que uy, qué mal el Sonic CD. Además de confirmar que estos juegos no están siendo emulados, sino que están aprovechando el hardware actual. Lo cual, la verdad que se agradece muchísimo y aplaude el esfuerzo que debe estar poniendo el equipo encargado. Por ejemplo, gracias a esto tendremos por primera vez a Sonic 3 y Knuckles en una widescreen. También se especifica que el juego recopilatorio está en una fase muy temprana de desarrollo, por lo cual no puede hablar de ciertos temas y hay muchas cosas que quiere añadir. Como la posibilidad de hacer los juegos accesibles. Vuelvo a preguntar, ¿es realmente necesario esto? Los juegos originales estaban bien. Yo tenía cinco años cuando los jugué y no quedé traumado por ello. Vamos a quedarnos en el que tiene espacio grande, que es donde más fácil se ve. ¡No! Bueno, última vida. Si no, hacemos los continuos. Y fue. Total, es la pelea, ya no... Bueno, voy a tener que hacer acá un juego con las plataformas. Ahí está. ¡No! Bueno, a ver que no se me vaya el ring al techo otra vez, por favor. ¡No! ¡Atravesó todo! ¡No! ¡Unos rayos! Ahora sí me morí. ¡No! ¡La maldición sigue! Solo está parado allí. ¡Mero de Ando! ¡En el campo de allí, esponja! ¡Ah! ¡Ahí van a atacarme! ¡Auxilio! ¡Llamen a los cazafantasmas! ¡Ah! Me retracto de esto último que dije. En fin, esperemos que se aproveche y se agreguen otros títulos al recopilatorio, y no solo estos principales numerados. Hay varios juegos clásicos de Sonic que deberían estar presentes para que se puedan preservar o tengan un mayor alcance del público. ¡Ahem! Creo que esto era algo que muchos esperaban que comentara al respecto. Lo sé, los conozco. Bueno, ¿qué se dijo del próximo título principal de Sonic? Pues la verdad, lamento decepcionarlos, pero no fue mucho. Izuka admitió que estaba preocupado por la larga espera que hubo desde el estreno de Sonic Forces y el anuncio de este título para los fans. Pero bueno, ¿quién iba a prever que un virus nos iba a tener en casa a todos? En fin, dijo que el anuncio de este juego fue demasiado pronto. Por lo cual, es casi seguro que el título no vea la luz hasta finales de 2022. Ya que la franquicia suele estrenar sus títulos principales para finales de año, ya saben, noviembre, diciembre, por ahí. Así que, bueno, prepárense para armarse de paciencia. Por cierto, mencionó que el logo que sale al final del teaser es algo de lo que no se puede sacar mucha información por razonamiento común, según sus palabras. Pero que pronto dirá más al respecto. Así que, palazo a todas las teorías que les voló el cerebro a la cabeza a los fans. Vamos a empezar con el tema de la película. Izuka mencionó que se encontraba preocupado por ver un proyecto que combinaba CGI y live-action en la franquicia de Sonic. Pero, para su sorpresa, el primer trailer de la película tuvo un enorme alcance. Sin embargo, la cosa no fue precisamente algo positivo. Recuerden que Takashi Izuka estaba como su supervisor en la película. En esta entrevista dio a entender que tuvieron varias reuniones por varios años, haciendo todo lo posible porque Sonic se mantuviera como Sonic, según sus palabras. Pero al ver que el diseño original del personaje causó tanto revuelo casi unánime de forma negativa, se tuvo que reemplantear el realizar un cambio. Eh, sí, Paramount estuvo bastante pendiente al trailer que se publicó en YouTube que ya saben que ni siquiera existe. Pero bueno, gracias a que Paramount escuchó a los fans, ahora la cosa es muy distinta y fue una muy buena experiencia y expansión de Sonic a otro medio audiovisual. Sí, algo tarde, pero es muy importante, en fin y al cabo. Ahora tenemos una secuela a unos meses de su estreno. Esperemos que también dé muy buenos resultados y, quién sabe, tal vez sí tengamos una trilogía. Ahora vamos a tocar otro punto interesante de esta entrevista. La próxima serie animada de Sonic exclusiva de Netflix, Sonic Prime. Según menciona Izuka, a diferencia de lo que fue Sonic Boom, que presentó un nuevo universo exclusivo de la serie, Sonic Prime sí se basará en la rama moderna de Sonic vista en los juegos. Además de agregar una respuesta que dio una pregunta posterior, confirmó que no va a haber un juego basado en esta serie. O sea, no lo ve como algo necesario contrario a lo de Sonic Boom, ya que esta forma parte del canon de los juegos. O al menos eso es lo que dio a entender. Bueno chicos, hasta acá llegan los puntos interesantes de la entrevista de Takashi Izuka sobre los futuros proyectos de Sonic. Sí, me dejé algunos datos como su experiencia personal dentro de SEGA o la franquicia de Sonic. Ya que son datos que se conocen de anteriores entrevistas, como por ejemplo que su personaje favorito es Shadow, que empezó como su puesto de productor en Sonic Colors, o que su proyecto favorito en el que estuvo implicado fue Sonic Adventure 2, o que su juego 3D favorito es Sonic Colors Ultimate. Esperen, esto sí es nuevo. Qué falta de sutileza la autopromoción, ¿no? En fin, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, los invito a darnos like, seguir a la página y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Además para que el algoritmo de YouTube nos trate un poco mejor de lo que está haciendo últimamente. Déjenos en los comentarios qué otros proyectos esperan con ansias. ¿Acaso es Sonic Colors Ultimate, Sonic Origins, Sonic 2022 o Sonic Prime? Bueno, también puede ser Sonic la Película 2. No, esperen, eso sí lo estamos esperando todos. Muchas gracias a los patrocinadores del canal. Su contribución nos ayudará a crear un canal muchísimo más accesible para los nuevos fans. Programaremos una Stargeek que aparezca como guía a los mochados. Me dio una ñaña al hacer el oxipucio de solo pensarlo. Muchas gracias por el apoyo, gente. Esperamos sus comentarios. See you next time. Ah, espero que los fans no hayan prestado atención en el video ya que varias respuestas del Kahoot están acá. ¿Qué? ¿El micrófono está encendido? Con mil demonios. Sin un intermedio. Un de規 cara. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!